...fianzarse más en su avance hacia la Copa Oro. Le hablábamos de la segunda jornada de actividades, este gran pase de Fonseca y la resolución de Eric Scott, suficiente para que El Salvador, pese a la férrea oposición, perdiera frente a Costa Rica. Sí, fue la primera presentación del cuadro Tico y una salida que a Samson no dejó, lo dice el técnico muy satisfecho. Nicaragua enseñó poco, es la verdad. Por ejemplo, aquí el arquero Chamorro que se atora y que permite el arribo de Jairo Martínez. Así ganaba Honduras 1 por 0. Sin embargo, el gol de la noche lo iba a conseguir el Rambo de León. Así que Nicaragua también con muchísimos cambios en la alineación y con la idea de demostrar más en esta Copa de la UNCAF que transmitimos por Galavisión. Así está, hasta el momento la tabla. Está Honduras primero con 3 puntos, Costa Rica le sigue, pero con los mismos 3 puntos. El Salvador con 3 puntos, pero en 2 participaciones. Panamá tiene una salida, no ha ganado nada. Nicaragua una salida, no ha ganado nada. Y se estrena en el torneo el día de hoy el seleccionado Chapina, el seleccionado de Guatemala. Efectivamente, a quien veremos en el partido de fondo de esta doble jornada pues de hoy jueves, la cual nos da mucho gusto compartir con ustedes en Deportes Galavisión. Prácticamente todo listo para el arranque de este partido. Le presentamos las alineaciones de ambos equipos esta noche. El Salvador va con Juan Gómez en el pórtico con la camisa 22, va González con el 3, Castro con el 4, Víctor Manuel Velazquez con el número 5, Fuentes con el 6, Alas que en el medio sector con el 12, aparece Carvalo por primera vez con el número 13, en punta estará Corrales con el 14, en el medio sector Menjíbar con el 17, otro volante, Smurgas con el 18, y otro delantero, 21 campos en el equipo de El Salvador que dirige Juan Ramón Paredes. También por cortesía de 10, 10, 2, 20, las alineaciones de Nicaragua van con Dani Tellez a la portería número 1, el 2 para Quintanilla, el 5 es Alonso, 8 para Solórzano, 9 el 1, el 10 West, el 11 es Dennis Rocha, el 15 Olivas, el 16 es Mario Acevedo, el 18 Erick Valesillo, el 19 es Tyron Acevedo, el árbitro central designado para este partido lo tiene usted en pantalla, justamente Roberto Moreno, el panameño. Lo asisten hoy, Vladimir Vertiaga, también panameño, que será el número 1, Yurgin Contreras de Belice es el asistente número 2, y Carlos Batres, el guatemalteco, va como cuarto oficial. Todo listo para el comienzo del partido, el equipo Nicaragüin se saldrá con el mismo uniforme, o muy similar uniforme al que en el que estuviera la primera presentación, se ve con camisa azul muy pálido, con vivos blancos, pantalón negro, medias azules, más marinas y vivos blancos, y en lógico sentido inverso vestido de blanco, el cuadro salvadoreño. Ya rueda la pelota, por Galavisión, la tercera jornada de actividades en la Copa de la UCAF, estamos transmitiendo con mucho gusto para usted, desde el Estadio Rommel Fernández en Panamá, El Salvador frente a Nicaragua. Nicaragua, como lo decía Ricardo Mayorga, más oscuro en su uniforme, mientras que completamente blanco, el equipo salvadoreño, aunque con algunos vivos azules en la camiseta. Y la primera pelota del Salvador, iba tocada con vocación de ofensiva, Ricardo y El Salvador presenta muchos cambios, en relación a sus dos primeros onsenos titulares. Movió demasiado el equipo Juan Ramón Paredes, cuatro modificaciones con respecto de la última salida, que tuviera en ese torneo, justamente frente al equipo de Costa Rica. El cuadro salvadoreño, en el día de hoy, tiene como novedades a Carvalho, por ejemplo, va Fuentes, va Castro, hombres que no han aparecido en el primer partido, lo mismo que Juan Alexander Campos, un hombre que es más adelantado, y que lo veremos, hace parte del águila de la primera división del fútbol salvadoreño. Tocaba cortito y desde el fondo, Víctor Velázquez para la aparición de Marvin González, este que deja la pelota muy cortita en Gilberto Murgas, cuya apertura de balón es para el sector de la izquierda. Otra vez Murgas que levanta la cabeza, ahora distribuye el balón, en sentido contrario para la derecha, donde aparece Julio Castro con su número cuatro, yendo para el frente la pelota que es rechazada en el fondo por Carlos Alonso. Y luego baja recibiendo muy bien Evel Quintanilla, trazo con pierna izquierda, largo, a la espalda de Víctor González, que no se complica la existencia. Y la deja en este joven, pero excelente guardameta, y sobre todo comprometedor futuro, Juan José Gómez, el Juanjo. Ahí está, línea de tres en el fondo, una zona no muy drástica, pero marca con suena en el fondo parado, el equipo salvadoreño Velázquez González y Castro, los últimos hombres en el esquema, del técnico Juan Ramón Paredes, que dice, apunta a la renovación de un equipo, que presume, dentro de tres años va a ser como la alegría de un parto, doloroso, pero feliz. Solorza no para el saque de manos, ahí muy cerquita del capitán Alonso, sin embargo, los nicas entregaron mal la pelota, ya viene la respuesta salvadoreña, por el sector de la izquierda, con la cabeza bien levantada, el balón que sale ahí rebotado, parecía mano, del defensor Solorza no, por parte de Nicaragua, el árbitro dice que todo está bien, que será un tiro de esquina, favorable a la selección salvadoreña. Primera llegada por la izquierda, quiere abrir la cancha, es lo primero que insinúa el cuadro, Cuscatleco, abrir la cancha, obligada a que se acomoden, más extendidos a lo ancho de lo mismo, los hombres del cuadro Pínole, el cobro, el cobro era malo, y después la salida, al grito de fuera a fuera, por parte del equipo nicaragüense, sin embargo, viene la carga otra vez, el salvador, vértice de área, el sector de la izquierda, la barrida es oportuna, la pelota abandona otra vez la cancha, pero ahora, a pesar de que la pelota le favorece al salvador, ahora es en saque de manos. Insiste salvador, los primeros minutos, la propuesta del equipo, que aparentemente es superior, en el terreno de juego. Otra vez el saque de manos, a ponerlo en circulación, allá al frente, Juan Alexander Campos, ya lo hace, la pelota quedó rebotada, cuidado que va a venir el tiro desde atrás, la primera aproximación del partido, a los tres minutos, el bombazo que estremeció, el palo derecho del guardameta, Dani Tellez, que se lanzó con idea, pero no alcanzó a llegarle a la pelota, le pegó Velázquez, se la regresó el palo. Juega en medio sector, se para en la mitad del terreno, el cuadro salvadoreño, obliga a recostarse demasiado a Nicaragua, no quiere que el onceno pinolero, le presente las sorpresas, que en el partido anterior, ante el cuadro de Honduras. Ahora la salida, a la distancia se lo juzgo, menos de cuatro minutos, y Nicaragua todavía no consigue pasar del medio campo, otra vez la incursión salvadoreña, llegaba a Corrales, la barrida parece oportuna, y sin embargo, la pelota le sigue favoreciendo al equipo salvadoreño. A Nicaragua lo que tiene que hacer el Salvador, es no prestarle la pelota como hizo Honduras, en el primer tiempo, en el partido pasado, la propuesta fue toda hondureña, en la primera parte, en la segunda, reacomodó a Cristina, y obligó a mantener el balón, y eso cambió el decorado del partido. Otra vez el coblo de Castro, no llegó Víctor Manuel Velásquez, el disparo que parece llegar de atrás, ¡Gol! 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 ¡Le pegó Corrales! ¡Evechó el descuido en sector defensivo! ¡Una pelota que fue mal rechazada! Luego del tiro de esquina, Corrales que cerraba por el sector de la derecha, prende el escopetazo, que también creo que es ligeramente desviado, y se va a incrustar al arco de Dani Telles, que se queda viendo como la pelota pasa por encima de su cabeza, ni siquiera ha pasado Nicaragua el medio campo, ni siquiera hemos llegado al minuto cinco, y ya está perdiendo el equipo nicaragüense, uno por cero frente al Salvador. Ahí está la jugada de atrás, el servicio Corrales la toma, nadie lo marca, bombea, mide muy bien que el arquero estaba parado y adelantado, y lo hace muy inteligente, por encima de todos un globito, como una lágrima, le cayó a la espalda del meta, la pelota para el 1 a 0 temprano, pone condiciones el cuadro del Salvador, temprano en el resultado, no permite que Nicaragua reaccione, ni se ponga en dificultades, y simplemente el 1 a 0 tempranero, no muy sorpresivo, pero sí tempranero para el 11 no Salvador. Ahora sí, cuando ya Nicaragua pasó el medio campo, le cuento que este momento del partido, es traído a ustedes por cortesía de Budweiser, con la salida viene Campos por el sector de la izquierda, Juan Alexander que frena un poco, y luego en su afán de ir hacia adelante, perdió en el duelo personal con Solorzano, que lo apretaba muy bien por el sector de la derecha, en relación a como defienden los nicaragüenses. Mucho tránsito propone Nicaragua en la media cancha, pero con alguna facilidad abriendo el terreno, jugando más por las bandas, obligando justamente a que no se agrupen los jugadores de Nicaragua, el cuadro del Salvador maneja los primeros minutos del partido. Emilio Palacios. La primera reacción de Nicaragua, ¿no? Sí, aunque todavía no pisa el área. No. Pero bueno, ya traspuso la media cancha, y en cinco minutos no había podido hacerlo. Mucho con todo respeto, claro pues, pero se estaba tardando, el equipo nicaragüense. Pero ya no es una medida, Pablo, en el partido anterior vimos exactamente la misma película, ¿no? Cuando en la segunda parte cogieron la pelota, cambió el decorado. Este es el primer balón que toca el juego, Dani Tellez. Y el guardameta fue enfrentado por Corrales, que dice que él fue a disputar limpiamente la pelota, aunque Dani Tellez, que parecía meterse en problemas, se queja de su pierna derecha. Para mí fue error del arquero. Sí, también, comparto. Sale caminando a donde no tenía que salir caminando. Pero si tiene la premura de recoger el balón, de no tomar el balón con la mano, él simplemente tendría que haber empujado esa pelota, haberla sacado directamente con pierna derecha. Es el pie izquierdo. Yo pensé que lo habían chocado en la pierna derecha, y en la repetición nos damos cuenta que lo pisan en la pierna izquierda. Que ha trabado el pie en el gramado. Ahí viene alguien a hablar ya. Con el señor Batistini. Que viene a hablar con Batistini. No, 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 fue falta, no fue falta. Se avivó muy bien Corrales, que está saliendo a marcar los movimientos de un arquero que no es muy experimentado. Ahí hace para lo bueno. Es Dani Tellez, el guardameta del equipo nicaragüense. El primer partido lo atajó Sergio Chamorro. Sí. Y este Dani Ernesto Tellez, es el arquero del Parmalat. 28 años. La base del equipo, ¿no? El Parmalat. Nacido en 1974. Le va a pegar a la pelota el capitán Carlos Alonso. Eso lo hacen los arqueros, y usted que lo es Pablo lo sabe, cuando sus condiciones físicas no están en plenitud. Generalmente, o es que el servicio del zaguero es excelente, y ha sido trabajado previamente por el cuerpo técnico, o el arquero no está en plenitud, tienen problemas de autores, problemas de desgarre, que no son crónicos, pero para evitar que se les evidencien, casi siempre piden la ayuda de sus zagueros. Le pegaron duro a Fuentes. Fue a chocar precisamente otro de los que aparece por primera vez en el torneo con el equipo del Salvador, Víctor Manuel Fuentes. Ahí está. Cuando deja el compás abierto, la pierna izquierda, que es la que le queda atrás, arrastrándose un poco, es la que resulta lastimada. Fue como volante derecho, abriendo por el sector de ese mismo perfil, Víctor Manuel Fuentes. Fue en el águila también, ¿no? Igual que el arquero Juan José Gómez. Son los tres hombres al lado de Campos, a Porto y como inicializa en el equipo Águila. Apareciendo Ramiro Carvalho, hoy no está precisamente Pacheco, Alfredo Alberto Pacheco, que venía manifestándose como el titular de la saga, por el lado izquierdo. Fuera, fuera. Víctor la defensa de Nicaragua, encabezada por el capitán Carlos Alonso. Otra vez viene el Salvador al ataque por el sector de la izquierda, centro al corazón del área. Corta muy bien allá. En el fondo, Eric Valesillo. Es vivo el equipo salvadoreño. Levantan balones, pero siempre hay dos volantes que van a buscar el rebote defensivo. Porque saben a dónde va ese balón y a dónde va a quedar suelto en los tres cuartos de terreno o entrando en las inmediaciones en el límite del área. Partido como medio chocado en los primeros límites. Le volvieron a pegar a Fuentes, que es el hombre que queda otra vez lastimado. ¡Ay, ay, ay! Y si le entraron duro al tobillo de la pierna izquierda. Y no con mala intención, ¿eh? Inclusive lo aguanta. Porque no es la pierna de adelante de Valesillo la que lo toca, sino la de atrás que incluso tenía recogida. Pero con la inercia se lo llevó. Sí, es una... Es una... Es un golpe incidental. Perfectamente fortuito. Nada que ver con la intención en el derrape o en el barrerse el jugador nicaragüense para ir por la pelota. Este es Juan Ramón Paredes, el hombre del parto, ¿no? Te habrá que ponerlo entonces, el ginecólogo del fútbol. ¿Por qué le dice eso? No, yo... Es que le estábamos leyendo a la prensa y él dice que el proceso tendrá un final feliz dentro de tres años, que va a ser como el parto. Doloroso, pero feliz. Nomás que este lo tiró muy largo, ¿no? Sí, pues... Que va de nueve meses a tres años. Tiene pa' que irmo, pues. Viene trabajando desde el fondo Marvin González dejando la pelota cortita. Murgas, que va a largo sector de la derecha, va a alcanzar Corrales la pelota con la marcación de dos. Anda a nivel del sector derecho. Por ahí Corrales trata de puntear la pelota. Parecía falta, el árbitro dijo que no. Y ahora en la salida complicada un poquito Quintanilla. Y después al que complica es a Valesillo que deja la pelota atrás a donde la volvió a robar el equipo salvadoreña, pero no pasó a mayores. Hace bien la tarea el Salvador, hace presión a la salida del... Hay tarjeta amarilla para... Va a robarse la pelota. ...número 19 de Nicaragua. Gracias, quedamos notificados la tarjeta amarilla para Acevedo 19. Hay dos Acevedo, no Tyron y Mario. Sí, por la entrada que le hizo precisamente a Víctor Fuentes. Bueno, yo no creo que era para amarilla. Lo que pasa es que el golpe es muy duro aunque no hay mala intención, pero ni hablar, el árbitro lo juzgó así. Y entonces Tyron Acevedo con su número 19 es el primer jugador amonestado del partido. Upa, upa, ¿este qué hizo? Él la estaba haciendo individual y espectacular. Miren los nicaragüenses, uno, dos, tres, cuatro, cinco en dos metros cuadrados. Claro, ese es un poco todavía la ingenuidad de un equipo que tiene que aprender a manejar tácticamente sus zonas. Y creo que allí están perdidos con respecto de lo que el técnico dice. Estoy seguro que el técnico no los manda a jugar de esa manera. Esa es la reacción natural e instintiva de los jugadores. Eso se llamaba en el fútbol del colegio a la montonera. Acá viene en la cobertura de la pelota Julio Castro. Lo empujaba, es un hecho que Denny Rocha lo empujaba. Aunque a Rocha no le guste, la verdad es que se venía recargando en Julio Castro, por eso cuando este tiró la pelota hacia afuera, Rocha pensaba que le iban a dar el tiro de esquina y finalmente la pelota le favorece a la selección salvadoreña. Creo que no debiera jugarse desde ahí, también eso es un hecho. Sí, claro, si el balón se jugó allá en la última línea y ni siquiera se puede llamar una buena de riesgo porque cuando cobran a riesgo que es cuando se sacrifica espacio por tiempo el árbitro lo permite pero mientras tanto no. A esto le falta el colmillo que le sobró anoche a Cuauhtémoc, ¿no? En el México-Colombia donde terminaron cero por cero aquí está el banco de suplentes Partió tan mal ese. De la selección de Nicaragua. ¿En México-Colombia? Sí, no fue malo sino perverso. Fuera, fuera. Es el grito para que venga tocando la pelota David Solorza. No se han encontrado aún con Hamilton West que teóricamente tendría que ser el orquestador del equipo nicaragüense. Cuidado con Castro en la salida. Tiene buena pierna derecha y la tiene muy educada. Metió el trazo buscando a Rubi Corrales. El guardameta Dani Ernesto Tellez es quien sale para quedarse con la pelota y jugar rápido con Mario Acevedo. Con las condiciones que tiene el Salvador y el rival que por ahora en este primer episodio tiene al frente no tiene necesidad de levantar la pelota. No tiene que jugar al pelotazo. Es cuestión de transporte, de poner la ras de piso, de hacerla circular, de jugar de primera intención, de exhibir la dosis de técnica individual en uno o dos jugadores y con eso es suficiente para ir ganando metros sin necesidad de rifarla por arriba. Ahí veíamos también el banco del equipo salvadoreño encabezado por el guardameta suplente, suplente quiero decir, Luis Alberto Castro. Por ahí estaban Pacheco, Torres y también Alexander Amaya cuidado con esta pelota viene bien Nicaragua y sin embargo se le acabó la profundidad de ofensiva y luego sale reventando bien la pelota Víctor Fuentes para el sector de la izquierda quien la va a alcanzar por parte del equipo salvadoreño Juan Alexander Campos la dejó atrás la dejó cortita el centro sin embargo fue muy malo el rechazo es a medias y la pelota ahora le pertenece a la selección de Nicaragua. Le hace sencillo el esquema al salvador juega con tres zagueros cuatro volantes cuatro volantes aguantando cuando no tienen la pelota y es muy pocas veces que se ve ese pasaje o sea que los cuatro volantes dos de ellos de Stoblan es un 3-4-2-1 pero en la teoría en la práctica corren cuatro volantes a sumarse especialmente a Corrales. Ayer que no tuvimos actividad de la copa de la UNCAF era un buen día para que fueras a ver Carlos a General Motors ¿Fuiste? No, pero me quedé me quedé viendo algo de lo que me arrepentí después. Este segmento del partido es traído a ustedes por cortesía de General Motors cuidado con el trazo del equipo salvadoreño la pelota queda rebotada para el sector de la izquierda marcan dos nicaragüenses pero con muchas libertades para el centro de Carvalho Ramiro puso el centro y después la pelota quedó rebotada para Murgas este abre para Fuentes por el sector de la derecha ahí van en trazo largo otra vez la viene buscando por aquel sector el equipo salvadoreño la pelota se le escurrió le quedó demasiado larga recuerde que hoy más tarde al terminar este partido prácticamente Costa Rica frente a Guatemala el debut de los chapines en este evento son por ahora un incógnito frente a un onceno como el de Costa Rica que sumó su primera victoria sin encontrar todavía la satisfacción del cuerpo técnico a este Fuentes se le van a llevar un moñito y para que lo lleven el empaque de San Valentín es lo que le iba a decir hay bono por pegarle a Fuentes porque le han pegado todos a Víctor Fuentes es que mañana está de fiesta y amor alguien se lo quiere llevar de regalo va a cobrar desde el fondo Marvin González lo hace el viento de arriba pertenece al guardameta Dani Tellez la pelota quedó rebotada y sale Nicaragua cuidado con éster en velocidad me parece que Nicaragua en su afán de no poder tocar bien la pelota está abusando del pelotazo por lo menos en las últimas dos jugadas los dos equipos mire este también tienen con que transportar y optan por ese paseo del balón aéreo a tratar de exprimir físicamente a compañeros que ya por disciplina buscan la pelota para que no se vea desdeñosa la tarea en la zona de ataque pero hace un rato les explicamos el Salvador tiene argumentos con que aprovechando el momento del partido para Nicaragua con que aumentar el resultado y poner condiciones pero le están permitiendo de a poquito de a poquito a Nicaragua que ponga condiciones y jueguen a su manera será arriesgado decirlo es cierto apenas llevamos 16 minutos pero me parece que al medio campo salvadoreño le viene haciendo un poquito de falta la tranquilidad y la veteranía de Alexander Amaya del Cid porque lo que dice Ricardo tiene mucha lógica este Salvador joven tira demasiados pelotazos y Amaya del Cid así como Ochoa transportan más la pelota eran dos hombres que le daban cierta calma al medio campo este papel que tendría que asumir Carlos Menjibar pero ya le está quedando grave y le está quedando grande quiero decir a este Menjibar que ahora toca la pelota para la aparición de Julio Castro está partiendo muy de atrás Menjibar pensé que era un volante un poquito más adelantada porque Carvalho y Fuentes van por los costados el último por la parte derecha como ustedes lo han visto permanentemente y uno que no se ha exhibido mucho que no ha encontrado que no ha pedido la pelota ha sido de mis alas ahí está que ahora la tiene y la toca para Corrales la pelota le quedó demasiado larga Rudy que avanzó bien se creó el espacio para él porque la realidad es que el espacio no estaba abierto tomando en cuenta que traía un marcador a su espalda él sin embargo buscó su propio espacio y al final la pelota le quedó muy larga el callecón es la jugada indicada cuando se tiene el balón en esas condiciones cuando se va a ingresar al área cuando alguien pica al vacío lo que pasa es que aquí le tocó auto habilitarse autopicar al vacío porque nadie se le desmarcó nadie jugó sin pelota para inventar el espacio donde pudiera descargar el jugador alas que creo Pablo juega por delante del mismo Mengíbar es decir alas es el más adelantado de los volantes en el comienzo de este partido al fondo viene saliendo Velázquez no se quiso complicar la jugada y la dejó primero en Marvin González alas que toca el balón para la incorporación de Castro este lo dejó ahí cortito ya levantó la cabeza Gilberto Murgas voltea para un lado y para el otro para ver si puede encontrar un compañero que vaya con cierta claridad hacia el frente parece buena pelota esta no la alcanzó en primera instancia Juan Alexander Campos a ver si viene un segundo centro ahora sí al segundo palo donde Tellez grita pero no sale y la pelota sigue su curso le favorece a Nicaragua en saque de meta si van a tirar balones tienen que tirarlos más hacia el centro no tanto buscando el segundo palo ¿por qué? porque Nicaragua no es muy experto en ese tipo de jugadas y va a buscar el rechazo aéreo muy frontal y siempre siempre a la salida del rechazo aéreo va a ver un volante de El Salvador a ganar ese rebote defensivo ¿es mi imaginación o cogea un poquito el guardameta Tellez? creo que sí o es pariente heredero de Garrincha ah que buena jugaba salvadoreña cuidado con el disparo ya dos o tres demostraron que traen buen cañón ¿no? el tiro de corrales que no volvimos a ver y que a mí particularmente me dejó la duda de saber si había sido rebotado ligeramente en alguien por la elevación que tomó y también el primer disparo de Víctor Velázquez que le cimbró el palo derecho al guardameta a Dani Tellez por ahora la tarea la hace bien Puentes que también se estrena en el partido ¿no? y se estrena en el torneo y también se estrena el hombre de la trompeta en la tribuna eso le iba a decir contable que no que no ahí tiene ¿estaba pidiéndolo? Valesillo va a poner la pelota en circulación no hombre a ver a qué hora se le acaba la pila o la batería al hombre de la trompeta cuidado con la salida salvadoreña que puede tomar mal parado al equipo nicaragüense va El Salvador por el sector de la derecha con la cabeza levantada Juan Alexander Campos ya vio que tiene compañero pero no pudo habilitar a Corrales que esperaba la pelota a la altura de la media luna ahora atrás todavía aparece Menjibar que abre el juego para el sector de la izquierda la incorporación de Ramiro Carvalho se quiere quitar la marcación de dos consiguió puntear la pelota a donde allá se había quitado Corrales y Corrales se desmarcó mal hizo el cruce hacia adentro mientras el servicio venía hacia afuera otra vez recuperó la posesión de la pelota y la pasajera confianza el equipo no se ponga a jugar ahí Marvin González hizo la misma jugada en la cual primero se complicó luego se pudo quitar a dos pero me parece que arriesga en una zona donde de manera innecesaria se puso a jugar la pelota eso no se debía hacer y eso es tarea del técnico eso son las cosas que le debe decir a sus jugadores en qué zonas no se debe correr el riesgo por tratar de pintar un arabesco por tratar de lucirse por jugar para el atlético González y no para el salvador esto en alusión a que Marvin González trataba de describirlo pues Ricardo Mayorga estaba jugando para su crecimiento personal para él a Nicaragua parece que tenían que hacerle los goles para que le hicieran reaccionar ¿no? pues sí pero le pasó igual que contra la selección de Honduras vieron que darle dos golpes como los que le dieron al maromero ¿cuántos? en el partido pasado es que este segmento del partido es por cortesía de 10-10 2-20 ah está hablando está bien la recepción de pelotas por Hamilton West perdido completamente en el partido ni Hamilton West ni Samuel Olivas se han hecho pesar en el medio campo y al que tienen completamente aturdido en la ofensiva es a Emilio Palacios digo aturdido porque este Dennis Rocha es el que se mueve por las dos bandas teóricamente una labor que tendría que alternar con Palacios que como que no encuentra su posición en la cancha Rocha terminó jugando muy bien el partido anterior frente a Honduras se le convirtió en una especie de pesadilla al cuadro catracho en el final del mismo era el que más corría el que más conducía y quizá ese exceso de exhibición hoy lo toma con alguna cautela táctica en los senos del Salvador por eso todavía no entra en protagonismo oiga lo que si está lindo es la camisa de Nicaragua me resulta ligeramente similar ya le cuento a alguno de los uniformes antiguos de la selección de Uruguay por lo menos en el tono de azul cuidado con esta en la famosa celeste Juan Alexander Campos que no pudo pasar recortó muy bien desde el fondo Carlos Alonso y el grito de Telles fuera y el cambio de juego para el sector de la derecha donde corta sin ningún problema Ramiro Carvalho y Ramiro la baja otra vez marcado de cerca por Emilio Palacios ya lo encontró al frente a Corrales que sin embargo perdió la pelota y van a atender a un jugador que se encuentra lastimado acá por el área en el sector de la derecha hay hasta la entrada así si es una barrida horrible el sábado transmitimos Honduras frente a El Salvador a las 8 de la noche tiempo del este este es un partido de alto vuelo es un partido que tiene siempre un gran enfrentamiento entre las elecciones de los dos países lo que es El Salvador Honduras Costa Rica y Guatemala son rivales enconados en el fútbol de hecho en la prensa guatemalteca mire la entrada otra vez mire va a parar Alexander Campos ahí y mire la pierna de la derecha opa si esta esta si es de y tenga la izquierda después de la salida ah y abajo lo volvieron a rematar de hecho el partido de hoy de fondo es considerado un clásico por lo menos la prensa guatemalteca lo destaca como el clásico si claro Costa Rica es un gran referente en el fútbol de Centroamérica Costa Rica por su participación en el último mundial Costa Rica por la forma como creció como se afincó como volvió a recuperar un terreno que ya había exhibido que tenía futbolísticamente en la década del 80 otra vez acuérdense que Costa Rica fue al mundial del 90 en Italia ese fue el equipo de su amigo Gabelo Conejo era el equipo de él era el arquero que no estuvo en la goleada pero bueno Centro remate se quedó a medias porque saltaron bien los salvadoreños saltaron mejor los nicaragüenses me quedé con la duda de si habría una falta el árbitro finalmente no la sanciona me quedé con la idea de que habría un recargón y sin embargo será Alonso quien ponga la pelota en circulación para su escuadra la nicaragüense ahora por ahora Gómez invitado al partido hablo del arquero del equipo del salvador el juanjo si señor bien el salvador en ese departamento de proteger su pórtico es decir zona defensiva por ahora por ahora con buen rendimiento porque su nivel de exigencia o el nivel de exigencia del rival no le permite tampoco poderse examinar a fondo claro con esta tiene que salir el arquero Pérez entonces usted hablaba de aquel Costa Rica en el mundial del 90 si al que eliminó la república checa en ese partido después de haber sorteado la primera ronda dirigía ahora Milutinovic una muy buena participación de Thomas Skurabi con los checos y para ese partido donde finalmente no jugó Gabelo Conejo le tocó la de perder al arquero suplente que en aquella ocasión fue Hermidio Barrantes cuidado con el trazo largo nicaragüense para el sector de la izquierda la pelota alcanzó a bajar a Dennis Rocha insisto Dennis Rocha es el hombre que más y mejor se mueve en la ofensiva de Nicaragua pero lo están desgastando claro lo están buscando todos es el único que tiene capacidad para desequilibrar al menos de los de adelante Nicaragua todavía es demasiado exigirle que sea un colectivo muy sólido que se mueva muy parejo y que avance que sea corto que sea compacto y que vaya dando pasar bueno no pudo Colombia ¿cómo se lo va a pedir a Nicaragua? una jornada ¿usted no vio a Colombia? ¿sí? ¿ah sí? no bueno me di cuenta que estaban jugando porque si no lo vio de todas formas es fácil no le regala un cassette del año 90 y no ha cambiado nada el cobro la pelota que fue despejada por Tellez a una mano y luego un disparo en segunda instancia la pelota vuelve a quedar rebotada y es tiro de esquina otra vez para El Salvador pero ahora por el sector de la izquierda la misma jugada o similar jugada al momento del gol un rebote un rebote o un rechace que equivocadamente puede quedar dentro del área descapitalizada por el cuadro cuscatleco Carvalho para el cobro con pierna izquierda el balón abierto apareció muy bien Velázquez y luego en el tiro gol 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 estaba Velázquez en el primer palo esto es jugada trabajada el centro iba para él él como puede recibe y se da la vuelta para sacar un disparo que pega en uno tal vez en dos defensores de Nicaragua que dejan también sin oportunidad al arquero Dani Tellez ahí está la jugada un balón mal rechazado se demoraba Velázquez pero al final metía la punta del zapato cuando su número 5 rival Alonso también trataba creo que Alonso es el que la mete no Solorza ¿es Solorza no o es Alonso? la pelota rebota en Solorza el que va a barrer al jugador al jugador Velázquez me da la impresión que es más autogol que gol porque le cambia totalmente el destino levanta un globo a la pelota y termina poniéndola en el fondo 2 a 0 sin correr mucho el cuadro del Salvador y sin exhibir todavía el gran colectivo futbolístico que está esperando pero al menos va sorteando resultados y esto es importante para ganar confianza en los procesos los resultados Emilio Palacios lo buscaba Dennis Rocha y este podrá morir en el olvido en este partido Rocha mientras no le pongan un balón relativamente cerca porque Rocha porque Rocha ha corrido por todas así sean lejanísimas todas las pelotas que le han mandado lo van a reventar de tanto tirarle balones y malos balones la gran ventaja que tiene Nicaragua visto desde ese humilde punto de óptico es que al menos se intenta tirarle balones a los delanteros ¿no? o a su delantero lo buscan por intento no paran como insisto ni Samuel Olivas con el 15 ni Hamilton West con el 10 han podido asumir el rol protagónico para ser los manejadores del medio campo nicaragüense les falta un poco de técnica todavía y creo que este equipo de Nicaragua trabaja mucho con ese patrón del discurso del técnico y requiere tiempo el discurso del técnico si la segunda parte la juegan igual a la segunda parte contra Honduras y vuelven a poner en aprietos en esta ocasión El Salvador habrá que darle crédito a Batistini porque en el partido anterior logró totalmente un cambio una variante total del equipo y puso en apuros repetimos al cuadro Catracho ¿qué va a pasar hoy después en la segunda mitad? también es un interrogante y también habrá que ver cómo trabaja el vestidor de El Onceno Cuscatleco es un aparente cómodo 2 a 0 es un resultado ligeramente tranquilo pero corto si se tiene en cuenta quién es el rival que están enfrentando y es un rival que apenas está despuntando y aprendiendo dentro del panorama del fútbol de Centroamérica le cuento un detalle hace dos días en el partido entre Honduras y Nicaragua que gana Honduras dos goles por cero cuidado con esta ya le sigo contando la va a buscar Denis Rocha por el sector de la derecha la alcanzó lo que pasa es que ya no pudo dejarla cómoda y por eso salió mejor jugando Carvalho que va por el sector de la izquierda aparición de Juan Alexander Campos tiene que frenar un poco para ver si puede sacarse la marca que le aplicaba por aquel sector Carlos Alonso que parece que le ganó y salió reventando la pelota pero mal mírelo todos los rebotes los gana el cuadro de El Salvador y luego la tenía Menjibar que abrió otra vez para Carvalho yendo para el frente la pelota quedó rebotada cuando buscaba a Juan Alexander Campos Castro Menjibar apretado un poquito en la marca por Hamilton West este tiene nombre como para hacerle publicidad a quien sea Hamilton Maxwell West hablando de publicidad de este segmento del partido es por cortesía de Budweiser mire le quiero contar un detalle hoy el primer gol que recibe Nicaragua lo recibe por conducto de Corrales a los 4 minutos hace dos días el gol de Jairo Martínez de Honduras lo recibió Nicaragua a los 5 minutos hoy el segundo gol lo recibe Nicaragua a los 27 minutos el gol de Velázquez en aquella ocasión el Rambo de León le marca el 2-0 al minuto 22 más o menos en los mismos tiempos es decir hay una diferencia de 5 minutos con respecto del segundo gol pero más o menos marca el comportamiento del equipo en la zona defensiva o sea que todo va muy parecido cuidado con el segundo tiempo de Nicaragua hasta que no nos ve en la segunda parte no empiezo a hacer juicios porque en el partido anterior lo leímos muy en presente a ese equipo de Nicaragua y el presente que tenía en la primera parte nos mostraba un equipo sin orden y sin norte y en la segunda parte o Honduras jugó muy mal o Nicaragua trató de hacerlo mejor Víctor Velázquez la dejó muy cerquita precisamente de Denis Rocha y sin embargo encontró bien parado a Marvin González que sale jugando con Carvalho por el sector de la izquierda este perdió cuando quería entregar la pelota la recuperación es nicaragüense que sin embargo no fructifica en el ataque atrás otra vez el arquero Juanjo Gómez será que la tercera pelota que toca Juanjo y todas con el pie pero entre en juego como hombre de campo no necesita ampliarse como arquero va para el frente ya se equivocaron y dieron la pelota a Evel Quintanilla sale rápido con Solorzano por el sector de la derecha este buscaba encontrarse con Olivas sin embargo está muy lejos y fue trazando la pelota para la incorporación de Denis Rocha maneja siempre el mismo dibujito de Nicaragua no se complican un poco con los esquemas esquemas nuevos juega con una zona de cuatro en el fondo aquí va a haber un cambio ya en El Salvador va a venir Diego Mejía este es el tan reclamado centro delantero que juega para la Alianza si señor y se va a ir quien es el número 21 Juan Alexander Campos es posicional simplemente es delantero por delantero creo que Campos debe estar golpeado Diego Armando Mejía con la camiseta número 9 la ventaja o la desventaja en las sustituciones Mejía juega muy de punta por el centro es el centro delantero del dicen no mucho manico y si más de oportunidad dentro del área Campos es más de costado de llegada de conducción pero no muy parado dentro del área como pescador de balones no le gustó el cambio a Campos creo que le dolió a este le está doliendo a Samuel Olivas no sé si el gesto era de dolor físico o de dolor emocional que venga la camilla están pidiendo aprovecho para contarle que de los 6 que están disputando esta copa de la UNCAF el único que no tiene futbolistas participando en el extranjero es el equipo nicaragüense e irónicamente el equipo que menos tiene participando bueno acá está Mario Acevedo que está registrado con un equipo guatemalteco el de antigua ajá y le contaba que el que menos tiene aquí es precisamente el salvador cuyos registros hasta el 4 de febrero nos arrojaban solamente 3 salvadoreños jugando fuera Mauricio Cienfuegos en el Galaxy Ronald Cerritos y Jorge Rodríguez en el Dallas Bones todos en la MLS la MLS como liga tampoco camina pero vea que los seleccionados que están ahí con arena anoche fueron y le ganaron 2 a 1 al equipo de Jamaica en Kingston un gol de Klein y uno de Matis que fue no el de Klein fue muy buen gol sí 20 jugadores hondureños en el extranjero 17 costarricenses 10 panameños cuidado con esta a ver si viene el tiro de zurda la barrida que parece la barrida que parece la barrida que parece saque de meta Ricardo Mayorga la tiene complicada Ricardo Mayorga la tiene la incertidumbre porque al verla de nuevo algún comentario saldrá creo que para mí hay falta yo quiero ver la primera aquí hay ingenuidad en el lugar es que nunca toca la pelota le cuento Velázquez por eso Velázquez nunca cambia el destino de la pelota y le alcanza a tocar la rodilla al jugador son tan ingenuos que le reclamaron para mí hay penal no sé si soy demasiado drástico yo me quedé en la repetición viendo que es cierto Velázquez no toca la pelota pero estoy con duda de si tampoco toca al jugador creo que le toca la rodilla si le toca la rodilla se configura la falta porque es no ya le estás pegando demasiado arriba primero arriba y segundo es golpear o tener intención de golpear Rocha con la marca de Castro Rocha quiso filtrar la pelota para la incorporación de Emilio Palacios y sin embargo fue debidamente interceptada por la saga salvadoreña como corre ahora es el otro Marvin González si yo conozco a otro Rocha que corre poco en la cancha ah si Corrales que la deja atrás correrá en la sala de redacción pero la pelota que baja por aquel sector Evel Quintanilla y que controla para el equipo nicaragüense le encuentro una virtud al salvador que no le encontré a Honduras el otro día cuidado con esta aprovecho y le cuento le veo más ambición de conseguir un tercer gol si no es que más al salvador de la que le vi a Honduras en el partido de hace dos días ojalá no consiga antes de que termine el primer tiempo para beneficio de ellos porque Honduras también tuvo mucho la pelota no tanta ofensiva no jugó tan arriba no explotó el último cuarto de terreno pero si tenía el balón proponía entre querer y poder la pelota quedó muy larga para Corrales que sin embargo consiguió negociar el saque de manos y la pelota le favorece al equipo que hoy viste completamente algo estos son los salvadoreños Murgas va para el frente Murgas levanta la cabeza Murgas traza arrasante y de primera intención Murgas equivocó el servicio otra vez Gilberto recupera la pelota frena un poco pisa el balón y lo toca para el sector de la izquierda para el centro que viene por parte de Carvalho alcanzaron a bajarlo Corrales le pegó y le pegó sin dirección le pegó a una pelota que era difícil porque él está de espaldas al arco tiene que ir girando sin perder de vista la pelota y cuando hace contacto con la pierna derecha ya la pelota salió débil y con poca dirección ahora Corrales de zurda frena entra al área y luego saca el tirocentro que es rebotado una muy buena jugada una elaboración de colectivo que le queda producto también del fondo de Nicaragua se lo permite hay jugadores de lucimiento frente a rivales grandes hay jugadores o jugadas de lucimiento frente a rivales que son ingen... ojo con Corrales que recibió esa pelota luego dio un rechace y ya no pudo hacer más contacto con ella aquí el lucimiento fue producto de la ingenuidad de la zona de marca que nunca da pasos adelante y le quedó el balón a Corrales no supo rematar quisieron apostar por un fuera de juego que no existía y en medio de dos zagueros Corrales le pegó la ansiedad le ganó y el balón se fue cruzado a la base del segundo palo pelota rebotada a Velázquez le han dado cuidado con el disparo lejano rebotado rebotado en un jugador salvadoreño no se recupera Olivas que es el hombre que va caminando detrás del arco de Dani Telles por eso el que va a venir a la cancha será este número 6 Silvio Ernesto Avilés Avilés por Olivas y eso rapidito no se ponen ahí a mirar a mirar qué va a pasar si hay posibilidad de redaccionar o no Avilés marcado con la camisa número 6 es un zaguero tiene 22 años Dirangel se llama el equipo para el que juega ya pocas pelotas del salvador pasan por donde se encuentra jugando alas y ahora Menjibar deja la pelota más atrás para que Castro mueva y mueva en corto Avilés pero largo pelota rebotada la ganó el salvador pueden tocar para el sector de la derecha no se dieron cuenta que aparecía Víctor Fuentes que ahora es quien viene a rescatar la pelota Fuentes que la toca tras Menjibar que la levanta él la viene buscando por aquel sector Diego Mejía pero sin embargo quedó muy corto en la intentona y luego baja Emilio Palacios para recuperar balón que luego sale perdiendo con Víctor Fuentes Castro para el frente buscando a Fuentes otra vez hay fuera de lugar que me parece marcado tardío además pero lo está marcando tarde porque la jugada que parte ya no había aparición de fuera de juego a veces habría que con las ternas arbitrales tratar de unificar un poco los criterios en la forma de marcar los fuera de lugar porque hay partidos que padecen algunos arbitrajes que si de verdad requieren centrales o ternas que valdría la pena que volvieran a pasar por los cursos hay los gritos del señor Paredes desde la banca del equipo salvadoreño cinco minutos estamos de que termine la primera parte uno o dos minutos de compensación me imagino por algunos jugadores que han tenido que ser atendidos dentro del terreno de juego levantó además la pierna Víctor Velásquez levantó y la levantó mucho por eso el árbitro se sanciona con tiro libre indirecto porque sancionó fue juego peligroso o sea que debe existir doble jugada en la reiniciación de la nube mantenga la mano arriba señor Moreno si no, no vale Roberto es el árbitro es panameño ya viene el cobro demasiado alto sale el Juanjo con todas las ventajas para el arquero el primer tiro directo de Nicaragua es el primer tiro olvidemos lo de directo porque la pelota no iba ni siquiera a gol lo hizo directo el arquero por salir a buscarla pero si la deja ir digo tal vez le hubieran rematado por atrás pero no era una pelota que iba a caer dentro del arco por eso le digo que ni siquiera era un tiro directo a gol acá viene Nicaragua moviéndose por el sector de la derecha con Hamilton West que pisa un poco y luego trata de quitarse la marca de Víctor Velásquez sigue Hamilton sigue Hamilton paró frenó picó y cuando volvió a encarrerar se cayó se equivoca también el salvador un poco a la salida cuando presiona Nicaragua se siente la presión a tal punto que el error aparece a Flora en la zona defensiva del cuadro Cuscatleco Dennis Rocha alcanzó a llegar sigue Dennis Rocha se metió al área cuenta con fortuna aunque al final esta se le acabó se están divorciando sin embargo Dennis Rocha y Emilio Palacios en su función de ataque demasiado incomunicados entre ellos antes de divorcio separemos primero se separan cuidado con esta salió así reventando el salvador el salvador está ganando dos goles por cero al equipo nicaragüense en la teoría palacios tendría que jugar un poco más cargado a la zona derecha y Rocha por la parte izquierda no sé si el técnico los ha mandado a correr todo hacia el lado de Rocha pero palacios se va en la primera facción casi inédito a la hora de intentar recibir balones penulta rebotada alcanzó a bajar no enjibar qué bueno y luego la cuchareó muy bien iban tres salvadoreños en pos de la pelota y sin embargo muy bien en el fondo la cobertura que hacía Carlos Alonso el capitán nicaragüense Denis Rocha dio la vuelta amagó contra Sardes Zurda y luego saca el tiro quiere hacerlo todo ¿no? abusa también tiene que regalarle un balón el día del cumpleaños porque o mañana que es el día de los valentines ¿allá también? no sé yo entendía que era universal ¿no? no Colombia es en septiembre y Valentín no existe para el tema ¿allá quién es? nadie ese es un día de los comerciantes es un día del amor y la amistad le dicen hace 20 años o 30 años se llamaba día de los novios pero como con puros novios no conseguían plata en los almacenes entonces optaron por ampliar a los amigos también ah entonces usted que es mi amigo me va a regalar algo mañana por supuesto gracias por favor que no sea widescreen plasma le sirve Castro fue a rebotar la pelota en Emilio Palacios con tan buena fortuna que Castro le volvió a quedar porcita y al pie Juanjo Gómez sí era por la izquierda por donde tenía que salir no hay solamente un ruego al final de esta primera fracción y especialmente para el cuadro Cuscatleco regánenos un ratito de fútbol como empezó haciéndolo sí porque el marcador nos ha relajado a tal punto que no pareciera que no les interesara acelerar mucho ya hay una experiencia cuidado que ya Honduras le pasó en la jornada anterior claro que esto ya no hay rival chico en las áreas ni en las zonas el de Nicaragua se despierte cuidado con esta cuidado con esta se la ganaron a Carvalho se metió al área todavía Diego Mejía la va a dejar atrás salió valiente el arquero Gómez no era Mejía era Palacios el que llegaba se metió con todo Emilio Palacios le salió bien el arquero que sabía que iba a chocar con un compañero y con el rival júzga a Ricardo el arquero salió pero con todo a ver primer cambio de velocidad y la mejor jugada que ha logrado conseguir al influjo más de las emociones que de la técnica del cuadro nicaragüense el balón estaba perdido el arquero sale bien el arquero inclusive se protege con las rodillas por delante claro que aquí aquí se configura una buena jugada y esto tiene que hacer sonar la alarma porque les ganó en un pique corto los destrozó miren miren el tranco que trae el jugador nicaragüense la pelota pega en el central Víctor Velásquez creo que él ni la toca al final solamente obviamente el balón va hasta el tiro de esquina le dije que si se avivaba nicaragüense justo en ese momento el cambio de velocidades ahí está Víctor lo atienden de la rodilla derecha porque con esa pierna fue con la que barrió entonces el impacto es de afuera hacia adentro pensando en su zapato pero Velásquez barre muy bien sin embargo la pelota al doblarle el pie claro le dobla también la rodilla me llamó la atención lo que tiene en la mano Batistini no tiene una tabla sino tiene un cronómetro no parece entrenador de fútbol sino de atletismo ya empieza a calentar el guardameta suplente Luis Alberto Castro de este Castro se hablan muy buenas cosas y es otro de los chamacos que ya ha sido tentado por la MLS ya se está calzando los guantes y empezará su zona de calentamiento claro que está muy sobre está sobre el filo del tiempo creo que si algo que sea descalificatoria la lesión es decir que el jugador quedó totalmente grogui este es uno de esos cambios que se pueden aguantar un poquito pensando en las variantes del segundo periodo porque ahí desaprovecharía o perdería un cambio el técnico y sobre todo jugando con un reglamento claro o con el reglamento que es claro con el único jugador que no se puede reiniciar el partido por estar siendo atendido es por el arquero a ver que dice Carvalho que es el hombre que está volteando a la banca y aquí está el Manotas así le dicen a este Luis Alberto Castro no es el segundo apellido ni nada Manotas no es un apodo el tapó es muy bueno para los penales el tapó el primer intento de un penal de México en los finales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año pasado aquí está la repetición Velázquez haciendo la cobertura de una pelota que mal dejó Carvalho ahí está Velázquez Velázquez saca un poco alcanza a pisar la pelota y a cambiarle el destino de la misma pique larguísimo de Palacio y el arquero sigue ahí ya lo subieron a la camilla les va a tocar cambiarlo mire el tranco que trae ojo eh ojo con la rodilla derecha de Víctor Manuel Velázquez él va a tapar con la parte de afuera del zapato derecho pero pisa la pelota mire 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 ahí tapa y ahí se le gira toda la rodilla aunque después al choque quien queda perjudicado de la rodilla derecha es el arquero Gómez pero se choques con su mismo compañero nunca hay contacto del jugador nicaragüense es noticia al minuto 47 la primera gran jugada del cuadro de Nicaragua llevan al Juanjo que se va tomando y tapando la cara todavía con los guantes puestos o sea que puede ser muy delicado y va la sustitución ¿a quién va? ah bueno obviamente porque no hubo manera de aguantar no acá viene el chamaco nacido en la libertad el 19 de mayo de 1981 21 años declarados de este Luis Alberto Castro 71 kilos 1.73 de estatura fue jugador de Luis Ángel Firpo y fue campeón también con el club deportivo FAS en los torneos clausura y apertura del 2000 el manotas Castro Luis Alberto Castro se va a estrenar una jugada con balón detenido servicio de esquina lanzamiento de rincón manda a marcar los dos postes lo hace bien y más si entra frío claro marque los dos palos ya viene el cobro demasiado abierto alcanzó a rematar ahí como pudo Hamilton West y al grito de Mía a su voz todo mundo se para para que el manotas tome su primera pelota del partido me parece que lo que hacía ahí Ebel Quintanilla iba a complicar al arquero y me parece que este partido ha terminado en su primera mitad vamos a la pausa y regresamos a Deportes Galavisión Nicaragua prácticamente revisando que todo esté listo en la cancha para el arranque de la segunda parte está ganando pues la selección salvadoreña por ahora un buen resultado en lo futbolístico para El Salvador y un buen balance para el árbitro que no ha tenido problemas en esta época tan cuestionados el árbitro se hace Corrales Corrales toca la pelota segundo tiempo con un equipo cuscatleco que arrancará de izquierda a derecha ya rueda la pelota por Galavisión los segundos 45 minutos la segunda parte a ver de qué manera se compuso en el vestidor la selección nicaragüense y a ver de qué manera el Salvador la posibilidad de ampliar su diferencia de goles no sólo en este partido sino manejarlo como un plus en la tabla general se corre de entrada a Nicaragua a pararse en la mitad de territorio es decir la indicación del técnico en el vestidor es ahí donde ustedes los ven seguramente intentar adelantar líneas qué tiene que hacer tener la pelota y correrse a presionar con balón en territorio cuscatleco si lo logra va a repetir la misma tarea del partido frente a los seleccionados de Honduras Menjibar fue a chocar una pelota con la cual primero no había podido quedarse Hamilton West y aquí está el Manotas el Manotas Castro así le decían a aquel luchador mexicano al Blue Demon al Blue Demon el Manotas le decían era el socio del santo efectivamente el mascarado de plata ese mero con capulina o sin capulina bueno usted ya está metido en la lucha en la comedia cuidado con esta pelota larga venía buscando Silvio Avilés y la pelota quedó corta exacta le pegaron a Avilés oiga usted tiene apellido de cantante y bueno Avilés como Vitín viejo bolerista Ari Izquierdo sabe de que le estoy hablando me imagino yo nací en el 67 así que estoy bastante alejado de esa parte ya se vislumbran cambios está precisamente estirándose Rudel Calero el hombre que había participado con Nicaragua en el primer partido y que hoy no está de inicio era el hombre que estiraba ahí las piernas Rudel Alessandro Calero Alessandro Calero ya el técnico nicaragüense conoce cuáles van cuáles pueden ser sus posibles variantes va a dejar correr algunos minutos a ver qué le va a enseñar este equipo en el segundo tiempo yo por ahora no veo modificaciones en el fondo de Nicaragua hay que ir a Quintanilla que comete una infracción con empujón sobre Diego Mejía y ahora la pelota es en favor de Nicaragua con alguna opción controla el balón precisamente Emilio Palacios deja la pelota atrás atrás y cortita cierra y vivo fue el grito que vino de parte del guarda Meta Castro tocando Solórzano desmarcándose el mismo David y la pelota que es rechazada en el fondo por Marvin González a ver si puede salir por aquel sector precisamente el equipo salvadoreño o la pelota demasiado larga se molesta Paredes enfrente de él pasó la pelota y Paredes volteó para atrás para decirle a Julio Castro que tome un poquito las cosas con más calma comienza Nicaragua a jugar a lo mismo del partido frente a Honduras tiene algo mal la pelota el Salvador debe haber guardado el recaudo pertinente para que no lo van a sorprender y no puede ser que el mismo equipo con el mismo libreto lo sorprendan el único que sigue teniendo el mismo libreto en la historia del fútbol después de 15 años es Maturana ¿no? ya estaremos platicando ahora que venga Carvalho al saque de manos más adelante todo lo que fue la fecha FIFA de ayer que arrojó a mi modo de ver mucha sorpresa de tres particularmente la de Australia frente a Inglaterra es de que es la más grande ¿no? de no te lo puedo creer 3-1 en Londres ahí fue a ganar Australia era la primera vez que se enfrentaban Australia e Inglaterra y así sencillito le pusieron un 3-1 en contra a los ingleses siendo los herederos del fútbol ¿no? porque el fútbol australiano es un poco no mucho la influencia del fútbol de Inglaterra lo de Brasil China sorprende también con el 0-0 estoico que consiguieron los chinos y bueno lo que pasó con Francia que de local perdió frente a la República Checa 2-0 Fabien Barté el arquero francés no anda bien y los que ponen como suplentes como el caso de ayer andan peor ¿no? pero lo de Barté no es nuevo va a cobrar Mario Acevedo balón largo no hay remate si hay despeje del equipo salvadoreño se juega más en territorio cuscatleco en la segunda parte a ver ahora que intenta con esta jugada Avilés dejó la pelota atrás la pisó arriba Víctor es el grito para Velázquez el tiro la pelota rebotada se le mató el efecto el guardameta Castro alcanzó a llegar a tiempo a la pelota y lo que parecía un balón muy peligroso para el arco salvadoreño quedó ahí en un tiro de esquina en favor de Nicaragua se durmió a la hora de marcar tampoco bajó alas se perdieron y el rebote ofensivo fue ganado inmediato por el cuadro Nicaragua Cobra Palacios el tiro lejano y el rechace a medias para un segundo disparo que se va otra vez desviado rechazado por la defensiva del Salvador nuevo tiro de esquina en favor del equipo de Nicaragua alas a marcar el primer poste Castro lo acomoda allí es un arquero con diferente estilo a Juan José Gómez guarda recaudo salón abierto no hay remate en primera instancia el segundo rechace el segundo disparo y al grito de fuera todo el mundo sale del área mire quien propone el partido si o no hemos visto esta película ya efectivamente cuidado con el centro lo tiene muy bien muy cómodo y guardado ahí en el cuerpo precisamente el guardameta Castro que sale rápido jugando de manos para el sector de la derecha el Salvador tendría que apurarse si quiere generar cierto peligro con cierta sorpresa sin embargo ya se acabó todo lo anterior ni peligro ni sorpresa Nicaragua parece ser un equipo diseñado para segundas partes pareciera ¿no? si mejora muchísimo en el primer tiempo tardó 40 minutos en obligar a que el arquero fuera por un varón aéreo aquí en menos de 5 ya ha llegado dos veces ya ha provocado dos tiros de esquina Menjibar el árbitro saltó hizo pantalla para todo el mundo y la pelota quedó dividida iba a correrles por ella también Evel Quintanilla la pelota salió para donde se encuentra por aquel sector David Solorzano rápido con la salida Avilés y luego el trazo largo para el sector de la derecha buscando la incorporación que hace Dennis Rocha este se mueve bien le dieron durísimo a Dennis Rocha me parece que Carvalho merecía algo más que la llamada de atención sin parar el juego de parte del árbitro panameño Roberto Moreno habrá que verla otra vez pero me parece que a Rocha le pegaron durísimo no sé si quiso aplicar una norma de ventaja y ahora lo va a amonestar es muy posible que eso pase sí, ahí viene ahí viene lo va a amonestar tiene que amonestarlo porque la jugada fue descalificatoria el árbitro ahí viene es decir permitió seguir jugando porque se creaba un inminente peligro está bien más adelante la podemos ver va a buscar a Carvalho para hablar con él y también va a permitir la atención precisamente a Dennis Rocha le permite la ley de ventaja porque presumió y lo hizo bien el árbitro es que mira donde le pone la pierna se la pone prácticamente en la rodilla fue descalificatoria la jugada de Carvalho qué curioso y se va se va el jugador por lo menos a Rocha lo van a atender fuera y le pegaron al que más corre y al que más sabe con la pelota lo único que no vimos es si finalmente le sacaron la tarjeta amarilla a Carvalho o si el árbitro solamente permitió vino a atender vino a atender a parar el partido y a atender al jugador creo que por la falta de sonido interno del estadio que casi siempre nos da la medida el árbitro no lo amonestó debió amonestarlo pero no lo amonestó al final parece que sí la pelota rebotada trazo nicaragüense largo ya está otra vez en la cancha Dennis Rocha ya iba buscando rápido esa pelota salto corrales en el fondo se revuelve muy bien Solórzano nadie baja la pelota todo el mundo la juega por elevación y así es muy difícil darle precisión y darle control a ese balón ahí está el que sabe Rocha este ya la bajó al piso Solórzano fue a trabar la pelota le quedó a Corrales Corrales va a encarar la marca de uno de dos tal vez de tres quiso sacar el centro para encontrar a Diego Mejía y finalmente encontró la cabeza de Tyron Acevedo que sale revolviéndose muy bien en dos ocasiones ah mire que bien limpiaban la zona los nicaragüenses la pelota que queda a la deriva acá viene el trazo largo lo viene buscando Corrales salta mejor y se queda con la pelota sin mucho esfuerzo el arquero Dani Telles poquísima la llegada de El Salvador se está fracturando el cuadro Cuscapleco ya no hay nexo entre medio sector y zona delantera mejor Nicaragua en el segundo periodo aunque es una mejoría ligeramente aparatosa y un poquito mentirosa llega tres cuartos de terreno después de la llegada de los cinco primeros minutos y ahora se diluye la posibilidad de explotar el último cuarto ya se va a venir Rudel Alessandro Calero a la cancha con su número 14 por parte del equipo de Nicaragua veremos quién es el sacrificado por lo pronto la pelota en poder de Emilio Palacios dejó el balón atrás puede venir el tiro de Solorza no le va a pegar desviado del arco y finalmente se viene el cambio se va a ir Tyron Acevedo de Nicaragua sale del partido Tyron Manuel Acevedo número 19 lo reemplaza Rubén Alessandro Calero número 14 este Acevedo medio inédito también en el partido no sumo mucho ahora con un jugador un poco más fresco o mucho más fresco o totalmente fresco quizá aprovechando que tiene más posesión de pelota el onceno nicaragüense intente merodear más el arco cuidado con esta Dennis Rocha la dejó atrás puede venir el tiro Calero Calero le quiere pegar y se tardó muchísimo no supo qué hacer recibió con la derecha amagó una vez con acomodarse amagó otra vez con acomodarse y al final perdió la pelota creo que la ansiedad le ganó lució más lento que un bolero allí cuidado otra vez con Calero se metió al área recibe la pelota ahora está de espaldas al arco hizo bien el movimiento ¿cuánto sacó el centro? es del Manotas Castro hizo ahora un movimiento técnicamente bien en la forma como con la pierna derecha se acomoda para poder servir ese balón lo mandó de punta lo mandó a acompañar a Corrales lo mandó a acompañar a Rocha y a Palacios es agresivo ahora el técnico Batistini cambió el sistema de 4-4-2 y se convirtió en 4-3-3 la pierna izquierda para salir por parte del equipo salvadoreño no alcanzaba a llegar Diego Mejía a esa pelota ya tiene dos cambios cada equipo Castro que sale y Castro que le pega la pelota con pierna derecha recuerde que hoy al terminar este partido estamos en carcelera doble y transmitimos Costa Rica frente a Guatemala y clásico como le llaman en Guatemala a este partido se está tomando su tiempo ahora el onceno nicaragüense Avilés es el hombre que va por la banda derecha entró a reemplazar a Olivas en el minuto 30 ¿hay otro cambio? si se va a ir precisamente Víctor Fuentes que me parece había hecho un buen trabajo si se va se va golpeadísimo porque a este fue peguenle a Fuentes ahora no sé si no solo le van a dar atención porque trae sangre en la boca y la sangre está por reglamento totalmente prohibida o se cauteriza o el jugador no puede entrar cuidado y va Hamilton West ahora Dennis Rocha que la peleó Dennis Rocha que se metió al área Dennis Rocha que alcanzó a buscar todavía un rebote un rechazo y sin embargo es Calero quien tiene la pelota otra vez Rocha la vuelve a dejar con la cabeza si se apura Nicaragua a jugar por la izquierda va a encontrar mucha gente Nica atacando ahí eran cuatro y entregaron más la pelota el rompimiento es largo allá va Diego Mejía sigue Diego sigue Diego se va a meter al área lo despojaron muy bien pero muy bien la defensa nicaragüense allí muy concentrado nunca perdió nunca perdió de vista la pelota salieron con algún riesgo en la intención de por dentro recuperar los cambios de frente pero vean en el segundo tiempo este es otro equipo es igual al partido con Honduras son lentísimos pero trazo bueno nicaragüense y fuera de lugar en la jugada creo aunque finalmente el árbitro dijo que todo valía la pelota se paseó de poste a poste muy cerca de la línea de gol le alcanzaron a abrir el labio a Víctor Fuentes va a requerir puntadas pero se les escabulló con todo ahí está es un rebanón con los tacos al labio no es con mala intención no obviamente que Emilio Palacios ni siquiera viene viendo no 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 a Víctor Fuentes y cuidado porque aquí desbalancearon a la defensiva salvadoreña ya van tres veces en que abriendo la cancha por los extremos una y dos en diagonales está intentando Nicaragua entrar al área peligrosa al área a la zona defensiva del cuadro Cuscatleco no aprenden los técnicos o Paredes no tuvo tiempo de mirar el video del partido frente a Honduras o piensa que subestima al rival si se mira el partido frente a Honduras habría que haberle dicho en el intermedio cuidado que este equipo reaccione en la segunda parte no hay que dejarles tener la pelota no hay que dejarles proponer el partido pero no y viene que la reacción nicaragüense solamente es en base a corazón agarra entrega no vamos a decir que a demasiado buen fútbol no 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 primero no tienen mucha técnica y segundo no es que sean veloces porque es que uno dice es que me sorprendieron por cambios de ritmo por velocidad no 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 solamente por fritanga se llama la técnica rebote rechaza y la pelota que se va de la banca le vienen gritando a Murgas que es uno de los hombres que a entender del técnico Paredes está aflojando un poquito en la zona de recuperación hace rato él es el encargado de taponar por el centro y ya tres veces ahí los rebotes los gana el enceno nicaragüense hablando de taponeadas este segmento del partido es por cortesía de Budweiser va a cobrar Emilio Palacios con pierna derecha cortito al primer palo salió bien rechazando por allá Julio Castro me diga que lo cobró así no te creo que así lo quiso poner o si iba perfecto para ese tipo de jugada rápida de latigazo con la punta del zapato y va a haber un cambio creo que este tiene que ser un volante Amaya Belzir ah claro a poner la experiencia al medio campo inexplicablemente dejaron solo a Calero que apareció en el área este Calero entró ha encontrado espacios y no ha salido a aprovechar ninguno se tiene que ir creo que Murgas va a ser el hombre a salir creo que es lo indicado porque pierden no solamente oiga vean estos pierden no solamente el control de la pelota sino están perdiendo la zona de marca muy cuidado recuperó la pelota por aquel sector Rudy Corrales allá va por el sector de la izquierda saca el centro al corazón del área no se hablaron dos incluso no se hablaron tres y ninguno metió el remate directo ahora otra vez precisamente el lastimado Fuentes saca el centro otra vez Fuentes buscando el rechace buscando el rebote y la pelota quedó a la deriva ahora Maya del Cid juega originalmente donde está Fuentes es más carril volante derecho no se si querrá abrir la cancha para volver a ganar un poco la posesión por los extremos el técnico Juan Ramón Paredes muy posiblemente también podría tener en Fuentes la posibilidad porque me lo están diciendo al oído que parece que es Fuentes el hombre que se va se lo dijo un pajarito no si si el 8 es el que viene va a Alex Amaya del Cid y el 6 es el que se va si se va Fuentes le va a dar fuerza por la zona derecha le va a dar manejo ahora puede mandar puede mandar a Murgas a jugar contra la banda o a Alas jugar contra la banda y poner a Maya más paraban a mitad para que conduzca por lo pronto Menjibar abre el balón para Corrales que se metió al área y aguantó la barrida me imagino que Corrales supuso que la barrida venía directo a él se quedó parado esperando que alguien lo tumbara e iba muy bien precisamente por la pelota allá al fondo trabaja la selección costarricense está Costa Rica el arquero trabajando por separado de los 10 que están trotando detrás del arco que defiende Dani Tellez le va a pegar a la pelota con su número 13 Ramiro Carvalho pierna izquierda para el cobro de tiro de esquina por el mismo sector por el zurdo balón abierto al segundo palo no hay remate queda el balón dividido queda el balón en favor del Salvador que mete el centro al remate al primer palo que no alcanzó a ser muy eficiente por la buena marca que hacía ahí Eric Valesillo le está adelantando le está adelantando las líneas ahora si paredes con el Salvador a Nicaragua es la mejor fórmula para contrarrestar esta iniciativa porque entra en el juego del mismo verbo quien propone el que proponga puede salir ganando al menos en el dominio territorial en el segundo periodo quería proponer el cuadro nicaragüense ahora el Salvador entiende que si va a seguir aceptando esa propuesta va a correr muchísimos riesgos y si no va a recibir goles al menos va a terminar tan tan criticado como le pasó al Chela Tucles que buen trabajo nicaragüense desbordando por el sector de la izquierda viene a la marca Julio Castro ya le gritaron parado para que se detenga un poco a la marcación el centro sin embargo cuando venían cerrando dos nicaragüenses más fue muy malo pero abre al preparador físico de Costa Rica desalojar el área por favor gran regañada para los chicos porque esa zona es prohibida para que caliente le cuento algo me parece me parece que no tendrían que decirlo por el sonido local porque es una manera como de exhibir ¿no? claro allá se van retirando los chicos con Costa Rica también hay que decirlo ha ganado cierta antipatía en este evento porque no quiso viajar días antes porque dijo que las canchas no estaban buenas porque no le convencía el hotel y en Panamá los chicos se han ganado ciertas antipatías en este evento o por lo menos han perdido simpatías ¿no? aparte siempre pasa con el equipo que está en condición de favorito en un torneo sí siempre siempre la gente se tiene primero por el de casa después por los más débiles ayer holanda le ganó a la selección de argentino 1 por 0 un bellísimo gol cuando faltaban 3 minutos y una muy pobre exhibición a través de argentina que sigue hoy le estaba leyendo la prensa española y la prensa española dice argentina sigue siendo la misma pobreza que mostró en el mundial cuidado con corrales rudy no alcanzó entre la larga con varón dominado y luego se lo devolvieron generosamente los nicaragüenses que además me parece le cometieron la falta todo parecía ir en favor del salvador excepto esta última jugada un choque que no entendí me quedo en la nebulosa con esa decisión del árbitro primero por no sancionar una falta en el extremo que era clarísima sobre corrales y esta segunda que también creo que la marcó muy a su óptica allá calienta Guatemala atrás de la publicidad estática atrás de General Motors por cuya cortesía traemos este momento del partido en este viaje vaya usted mire el carro a ver si cabe le pegaron a Solorza la pelota le llegó a Dennis Rocha va a encarar la marcación y bueno así como lo vemos en ocasiones ensalzado hay que decir que aquí le salió toda mal y se equivocó por completo en la jugada Dennis Rocha no sé por qué en los segundos tiempos Nicaragua crece y no crecen los equipos rivales porque falta estudio porque los técnicos tienen que pensar claro no debe ser así el fútbol lo lindo que tienes que es opinable que cada quien tiene una visión diferente pero yo desde mi humilde tribuna pienso que si un técnico no estudia al rival va perdiendo mucho hay técnicos que dicen yo quedo en el equipo a ver al salvador salió Dani Tellez muy bien a los límites del área el guardameta sale barriendo sale con los pies sabe que tenía mayor facilidad de hacerlo así se barre muy bien y aleja el peligro que iba inminentemente hacia su portería cuando pone el balón contra el piso el salvador cuando filtra cuando empieza a jugar un poco a esto a callejones a primera intención creo que le complica un poquito la vida porque Nicaragua si sigue evidenciando que más allá de las ganas carece de alguna técnica en determinados pasajes uh durísima la entrada sin embargo el árbitro panameño permitió todo no sé si ahora va a venir a sacar tarjetas pero me parece que ahí tendría que haber por lo menos un llamado de atención se molestaron todos los jugadores se molestaron las dos bancas y acá está el Juanjo Gómez el guardameta que me parece que va a ser un poquito más serio lo de su pierna derecha parece que la rodilla parece que es la rodilla y seria 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 parte interna rodilla habla de menisco o de ligamento ajá y cualquiera de las dos cosas es dolorosa y no es para en una semana sí creo que ahí tendría que apelar sí se va a Carvalho por este entrar claro era su segunda tarjeta amarilla sí acumulación de tarjetas triste para la estadística pero Carvalho el primero es el primer expulsado por dos amarillas se fue Carvalho ¿qué va a hacer ahora? ¿va a tener que correr a uno de sus volantes esa zona? ¿o jugar con cuatro en el fondo? ahora ¿qué va a hacer Nicaragua? aprovecho yo corro por ahí a Rocha ya ¿están atendiendo a Avilés? que también juega por esa zona Avilés si lo pone de rueda de auxilio de Rocha contra la raya le va a crear un problema señor del tiempo lo tiene que decirle al árbitro el árbitro lo tiene que saber muchas gracias ahí Solorza nos reclamaba al árbitro que si paró el cronómetro y que entonces todo este tiempo que se está consumiendo hay que reponerlo el árbitro lo que tiene es un calor pues se fue de la cancha Ramiro Carvalho con 10 hombres el equipo Cuscatleco una ventaja que no debería haber dado que si sale que si sale bien parado de la misma que lo aproveche a mi me intriga más perdóneme que lo interrumpa saber que va a hacer Nicaragua no está jugando tan mal por lo menos no está tan lejos de acortar distancia a ver Batistini tiene la última palabra yo jugaría con Rocha por esa banda permítame porque viene Corrales que buena pelota para Maya Belcid que entró al área y soportó estoica la barrida del central y capitán Carlos Alonso que hace una jugada impecable en sector defensivo anticipo si no no muy ortodoxa la manera de quitar pero fue muy seguro a la pelota a veces le da un tropicón ahí está regresando Avilés Avilés al campo si Tretasco regresó con servicio lateral dejando cortito en Solórzano con Avilés Avilés con Solórzano Solórzano con pierna derecha mete el cambio de juego el arquero se atornilló un poquito al final no hubo ni siquiera intento de Emilio Palacios por eso el Manotas Castro se quedó tranquilo con la pelota queda con tres volantes Nicaragua Solórzano por la derecha delante de él se está moviendo Avilés y de punta aparece Rocha son tres volantes Calero 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 aunque no lo crea Calero cuando llegó al área y pudo tirarse la tocó a Menjibar que es un rival así de fácil es que es aparatoso Calero tiene fuerza parece limpiar el camino con base en presencia pero de técnica poquita muy poquita para poder rematar a él por esa estatura debería de pronto Nicaragua apostar un poco por levantar balones si es pensando en la estatura que tiene Calero dentro del área del equipo salvadoreño cuidado con esta es importante para Denis Rocha parado Marvin le dicen a Marvin González que va en la marcación Calero que tocó la pelota atrás para donde apareció Emilio Palacios que la levantó la levantó muy mal les falta el último toque a los Nicar es la verdad es que allí es donde siempre lo hemos dicho en el último cuarto de terreno las estrategias desaparecen los tácticos quedan reducidos a poco cuando se para un genio que sabe qué hacer con la pelota si no tiene los genios invente con qué use los sistemas pero alguien con qué desequilibrar un jugador con mucha técnica puede romper cualquier sistema y eso es lo que le está faltando a Nicaragua Nicaragua está llegando pero en el último cuarto de terreno carece de la técnica que se requiere para poder sorprender venía peleando por esta pelota precisamente Corrales cuando va a venir a la cancha Víctor Roberto Webster el que se va a ir con su número 18 es Eric Valesillo para que venga Webster este es un cambio de sacar un defensor para meter un centro delantero agresivo agresivo este sí ya se la juega este sí es agresivo si le va a costar otro gol quizá dirá dirá Batistini que él vino a este torneo como dice Maturana para aprender porque perder para aprender no es perder dice el filósofo Pacho ahora aquí sabe Batistini que puede por lo menos acortar distancias y se la juega toda sabe además que está en superioridad numérica y la va a querer hacer valer cuidado con esta fuera de lugar salvadoreño ya se lo marcaron a Rudy Corrales que parecía en primera instancia que se movía bien al final si lo sorprendieron adelantado además había dos hombres llegaba Maya llegaba Corrales los dos en posición adelantada en el momento en que con algunas sincronías se movía hacia adelante la zona defensiva del cuadro de Nicaragua están apostando ya a lo grande Rocha 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 en la línea de fondo rescató una pelota que parecía que se le iba Rocha sigue peleando ahora con Víctor Manuel González y Víctor Velázquez quiero decir es quien deja la pelota atrás y le favorece a Nicaragua en tiro de esquina pero creo que se equivocó el juez de Lili también se equivocó Víctor Velázquez pero la va a cobrar rápido la va a cobrar rápido de la zona del canal le pegó mal le pegó al piso ahora no se compadece no no está ni para el comentario por querer cobrar rápido lo hizo todo muy mal así todo muy mal en el peor de los casos cobre en corto asegure la posesión intente seguir poniendo condiciones mire zona de tres cambio de inmediato bien bien es agresivo Amaya Belcín tiró el zapatazo largo acá viene El Salvador la pelota se fue aprovecharon muy bien el bote del balón vino jalando todavía Diego Mejía preparó apuntó disparó y al grito de fuego el balazo se fue abierto por el palo derecho del arco de Dani Tellez creo que hay un mérito en el meta Tellez que cuando ve que su compañero pierde la pelota camina muy bien hacia adelante y le resta mucha visual no es que él esté haciendo todo el trabajo pero tiene la noción de cómo se debe reaccionar ante un error no es el arquero que se atornilla se abroquela se queda quieto en el área esperando ser fusilado y pasar al paredón no es el arquero que camina el área y al rival le dice cada vez entre más pasos de menos visual tiene el rival hubiera sido importantísimo para El Salvador porque jugando con 10 se pone 3-0 cuando le quedan 15 minutos al partido y le hubiera dado cierta solvencia ya al accionar del equipo salvadoreño si porque cae un gol de Nicaragua en ese momento y los nicas o los pinoleros ahí sacan a relucir todo su coraje y les va a importar poquitito que reciban un tercer gol ellos irían a buscar la hombrada de igualar el resultado eso es lo que debe evitar el equipo salvadoreño que caiga un gol de Nicaragua iba Dennis Rocha buscando la pelota que cortó muy bien desde el fondo Castro ahora problemas en la salida para Víctor Manuel Velásquez quiere dar la vuelta lo consiguió punteó y se encontró ahí con la férrea marcación que le hacía David Solorza traque con Nicaragua a pasar en Centroamérica lo que sucedió ya con Venezuela en Sudamérica perdónenme me parece que algo le dijo Batistini a Víctor Velásquez algo así como que se levantara rápido y a Velásquez no le gustó pero le metió diplomacia al asunto hay dos jugadores tendidos en la cancha que no se levantan aún luego del choque muy bello gestión ya se reincorpora a Hamilton West y vamos a ver qué es lo que pasa con el jugador salvadoreño que sigue tendido en el césped una acción muy leal la del jugador nicaragüense cuando estaba muy lejos de la zona de influencia del jugador resentido la ingle parece ahora te me voy a perdonar pero lo de Honduras y lo de El Salvador no se compadece en este torneo esos dos equipos tendrían que haber sacado muchísima más ventaja por eso le hacía la pregunta hace un instante será que el fenómeno Nicaragua en el fútbol de Centroamérica podría equivaler en un lapso diferente o en un tiempo diferente a lo que pasó con el fenómeno Venezuela en Sudamérica al influjo de algún técnico de algún estratega de algún trabajo un poco más metódico de una semilla bien puestecita empiezan a convertirse en piedras en el zapato y llegan a enfrentar rivales que todos se sienten ya ganados y de largo y se encuentran con rivales que son dolorosos y difíciles de sobreponer nosotros también aplaudimos el juego limpio luego de esta jugada Dani Telles sale tocando trompicó ahí Hamilton West en la llegada que le hacía por detrás Alexander Amaya del Cid arriba Víctor otra vez el grito para Velázquez la pelota quedó rebotada sale jugando bien Menjibar tocando cortito Amaya del Cid distribuyendo juego queriendo encontrar a Rudy Corrales que se encuentra muy lejos del arco lo que se ha logrado El Salvador es adelantar un poco las líneas y evitar ser arrollado eso sí tiene ya más la pelota Nicaragua en el segundo periodo pero no hace mucho daño con ella es decir no logra llegar a inmediaciones que provoquen zozobra y peligro hace lucir mal El Salvador en media cancha ya hasta ahí para el segundo partido no le vendría mal a usted amigo aficionado que claro con esta que no a la deriva hay un rechace hay un rebote hay una falta de comunicación pero no hay gol del equipo nicaragüense no se entendieron Marvin González Víctor Velásquez y el guardameta el Manotas Castro no sé si no hay grito del arquero pero fueron a cerrar durísimo a Rudy la pelota que parecía la pelota que parecía podía irse al fondo quedó para fortuna de los salvadoreños ahí cerquita de ellos y pudieron resolver la jugada error en el fondo error en el fondo para El Salvador y desafortunada presencia de un hombre de Nicaragua si ese balón le llega a Rocha otro final tendría le cayó al que menos técnica tiene al que tiene más fuerza y más potencia pero no tiene técnica intentó cabecear intentó ahí está mira miren estos dos no pero entre estos dos tienen que firmar este es Velásquez tienen que firmar un pacto de paz y aparte es una operación de pecho y fíjate que el hombre que queda aturdido que es calero lo queda porque le entra mal a la pelota y él mismo va a ir a chocar con Víctor Velásquez mira cabecea sin mirar le pone casi que el occipitar a la pelota y va a la inercia de su fuerza a terminar otra vez perdió la pelota el equipo salvadoreño otra vez la ganó Denis Rocha que saca el disparo sin inquietar al manotas Castro le decía que para el segundo partido amigo aficionado no le vendría mal ordenan una pizza y si es de Pizza Hut es mucho mejor Pizza Hut trae hasta ustedes este instante del partido vean el tiempo que se toma su amigo el manotas Castro sale pegándole Luis Alberto Castro con pierna derecha se dice que está en la mira de un equipo de la MLS el chamaco Castro habrá que ver habrá que esperar pues le ha salido caro el triunfo parcial claro al equipo salvadoreño se le fue Víctor Fuentes con el labio abierto seguramente requerirá algunos puntos de sutura cuidado con esta del Salvador y en la desviada lo que parecía el tercero parece penal parece penal parece penal en contra del equipo nicaragüense por lo menos es lo que están reclamando todos los salvadoreños porque parece una mano pero hay que verla porque ya se metió en algún problema el árbitro panameño Roberto Moreno dice que todo va a quedar en tiro de esquina desde el comienzo lo sancionó el árbitro levantando la mano la tuvo clarísima el árbitro a su óptica era medio enredada la jugada daba la sensación dejaba la ilusión óptica del balón que buscaba la mano o la mano buscando el balón cobro de alas Velázquez que iba al remate ¿le han dado unas libertades a Velázquez en todos los tiros de esquina? no libertades han tenido todos por eso le digo que no se compadece el fútbol tiene dos características o usted hace lo propio o aprovecha que el rival se equivoque y aquí cuando el salvador ha podido hacer lo propio se ha quedado un poco corto en la definición y cuando el rival se equivoca no saben capitalizar los errores del rival y lo mismo pasa con Nicaragua Nicaragua tampoco capitalizó las dos o tres veces que se equivocó en el fondo el onceno salvadoreño y por ello sigue invicto y sin goles digo invicto sin ganar y se queda corto alas iba a cobrar la pelota decide dejarla mejor para que sea un compañero quien venga a ponerle en circulación está jugando el salvador los últimos minutos como si estuviera enfrentando a Holanda o a Inglaterra cuidando el 2 a 0 con una premura casi que de cirujano es que tiene 10 murgas que ya mete el cobro con pierna derecha pelota a la deriva y ahora sale rápido tocando el equipo nicaragüense a ver esta parece buena a ver que parece buena para Webster y Webster va y se entrega Webster es tan ingenuo como Calero y tan falto de técnica como Calero este equipo lo que logra creo y aquí si quiero darle el crédito lo logra por el técnico por Batistini por Batistini ay que buena esta del salvador mire que buena la del salvador olvídelo no los aplauda porque no le creen no se puede hablar bien de ellos pierden piso o que otra vez iba para el frente Webster la pelota quedó rechazada ahora bien ahora bien allá viene el salvador parece buena sector de la derecha el arquero sale mal y la pelota se fue la salida mala del arquero propició dejar el arco abierto de esto se dio cuenta el atacante salvadoreño barrió punteó la pelota y esta se fue ligeramente desviada no se si se configura solamente la mano mala salida del meta con el muy apropiado momento en que el punta que es el que llega Mejía Mejía en que Mejía intenta puntear la pelota mire le salía bien a Mejía le salía bien sí porque Telles se come todo el amague de ir al cuerpo y a barrerse se equivocó otra vez Mejíbar dejó mal la pelota la defensa del salvador va a venir el tiro no pero estorban más en el ataque que un chancho en la cocina no todos se atraviesan es que se está cansando el salvador de regalar pelotas en el sector defensivo y Honduras y Nicaragua no aprovechan ni una le están quedando el balón en el punto equivocado al jugador equivocado creo que el único que tiene capacidad para definir Rocha y me parece que Rocha hoy está muy disminuido al Rocha que vimos en el remate del partido frente a Honduras nada que ver Castro fue el hombre que metió el despeje el balón que queda por el sector de la derecha alas peleando en la marcación con Carlos Alonso alas que sale bien la tocó para Rudy Corrales pero este fue bien interceptado por Acevedo y ahora puede venir la salida allá va Emilio Palacios la quiso tirar larga encontró mejor parado al equipo Cuscatleco Corrales no hay fuera de lugar Corrales hace el recorte son tres del Salvador quiso habilitar a Maya del Sil y se equivocó Corrales se enredan mucho en su propio espacio no definen no inventan no crean al vacío no se asocian cada quien quiere a la necesidad que tiene de lucimiento como jugar su propio partido cada guarda del Salvador quiere resolver solo ¿Quién sale? Castro no supo qué hacer iba para el frente y como el defensor dijo y ahora entonces tocó atrás ahora toca y se mueve Mengíbar otra vez Alas sacó la pelota de la zona congestionada me parece que lo hizo bien la va a buscar Corrales sale Teñez la dejó rebotada y la jugada no va a contar el arquero sigue saliendo mal el arquero nicaragüense vuelve a salir mal rebota la pelota en Corrales pero la jugada ya no contaba pero por qué no contaba lo que me preocupa la mano mano claro que es una mano y si es mano es fortuita si es mano es fortuita ¿ahí está para que la juzgues? no ni siquiera yo creo que más es entre el vientre ah no si hace un movimiento así como extraño como extraño así cuando hace no sé ahí si es calificación toda por cuenta del árbitro el árbitro es el que en ese momento interpreta exactamente lo que hace el jugador le lee le lee la intención a mí esta es la última repetición pude ver que había intención de mano mientras tanto me da la impresión que el balón buscaba la extremidad y no la extremidad de Alba y Orster peleando por esa pelota con Mengibar en duelo de 17 van a tener que levantar mucho el nivel estos equipos a la altura de la copa oro Amaya del Cid para Alas no le salió mejor a la cobertura Alonso que después se resbaló aunque el árbitro juzga que Alas fue quien empujó al capitán nicaragüense se apoyaba un poquitito en Alonso en el momento de ganar el balón en la inmediación de la guerra aquí está la reiteración de lo de Corrales ¿sabe qué? desde ese ángulo no hay mano él levanta la mano y el balón le golpea casi a la altura del pectoral derecho casi digo que el implante no yo sí la sigo viendo todavía ¿te lo sigo viendo mano? sí, como mano sí a Aviles allá va a Aviles allá va a Aviles allá va y fue desarmado ¡Mengíbal! 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 Webster ¡No! ¡Mengíbal! ¡Mengíbal! ¡Mengíbal apretando en la marca Webster que la gana la tiene que soltar ya la tiene que soltar ya lo hace ahora con Dennis Rocha Dennis se quitó a uno se quitó a dos se metió al área se va a quitar un tercero se lo quitó pero se le acabó la cancha era un corto espacio lo quiso hacer largo la pelota se le escabulló a Dennis Rocha y Rocha al final como dijo Maradona se puso el balde en la cabeza y por poco termina en la puerta de Maratón porque no vio en dónde se le acabó el terreno desaprovecha mucho Nicaragua las ventajas que da El Salvador El Salvador no puede seguir cometiendo estos errores en el torneo comete estos errores frente a un equipo que tenga un poquitito más de peso y de noción y lo llena Borrales no cuenta la jugada había un fuera de lugar va a tener que trabajar mucho Paredes es cierto y ahora sí entiendo lo del parto va a ser doloroso no sé si al final será feliz pero doloroso sí va a ser ahí está levantaron la pierna los dos Solózano y Amaya de Ciro la vuelta rebotada acaba Denis Rocha sigue Denis saca el centro hay remate sin problemas para el Manotas Castro es un equipo carente de ofensiva y si no tiene explosión no tiene fortaleza para terminar en el último cuarto de terreno mejoró muchísimo Nicaragua en la segunda parte es cierto recuperó un poco más la pelota no se la prestó tanto al equipo de El Salvador propuso más el partido quiso pero no pudo porque no tiene arriba jugadores que definan con buena técnica cuidado con esta parece que ensayan el tiro se van a tardar le movieron la alfombra y además le cometieron la falta si es que puede ser la última del partido para el equipo no bueno va a compensar dos minutos es que lo hizo de una manera hizo cuernitos hizo cuernitos ¿estás seguro que eran los dos minutos de compensación o estaba burlándose de alguien en la tribuna? no, no, no solo que fuera de Philippe Cocu si sabe que el apellido Cocu significa cornudo en francés pero él es holandés claro ahí está ahí está viendo dice Castro a Murgas lo quiere más corrido hacia la derecha y tienen que correrse como cuatro metros atrás ahí está ¿cuántos son en la barrera? uno, dos, tres, cinco a ver al arquero Castro que parece bien parado ligeramente regalado el palo de la mano izquierda un poquitito y en el tiro listo encima de la estaremos dos minutos por cuenta del central porque ya estamos arribando al final en el límite teórico de un partido repetimos que le bastaron los primeros 25 minutos para que el salvador resolviera y que a pesar de mejorar en el control de pelota el cuadro nicaragüense en el segundo periodo no fue esta vez tan incisivo ni asustó tanto al rival como lo hiciera contra Honduras cometiendo más errores el salvador en el fondo de los que cometió Honduras en su partido frente a los nicaragüenses aunque con más vocación de buscar un tercer gol el salvador de lo que hizo Honduras hace los días también eso hay que abordar como ahora fuera de lugar fuera de lugar es decir cuatro goles le han hecho a Nicaragua en dos partidos y todos en los primeros tiempos la segunda parte dirá Batistini quien las empata exacto no bueno es un hecho que mejora si si no es cierto y es cierto por eso me parece que no es consecuente con un técnico que sea estudioso que le pase a paredes no quiero disculpar a Chelato pero para Chelato era el primer partido que ahogaba al fin y al cabo brazo largo lo vienen buscando a Corrales atrás de él está Menjíbar Corrales bajó la pelota Menjíbar sin embargo jamás se enteró y finalmente no hubo coordinación entre estos dos y no trajeron peligro al arco nicaragüense Murgas para el saque de manos Menjíbar se movió hacia el frente Murgas lo ve pero no le da la pelota ahora sí Menjíbar guardándola un poco hay que recordar que a esta instancia del partido el Salvador está jugando con 10 por la expulsión de Carvalho y no se ha sentido tampoco el hombre de más pelota rebotada la busca a Corrales lo anticiparon ahora el Salvador esta puede ser buena viene por aquel sector Mejía ¡GOLA! ¡GOLASO! ¡GOL! 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 ¡GOLASO! 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 Recibió, preparó, apuntó, disparó y la mandó a guardar a un ámbulo ¡GOLASO! 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 Mucho mérito para el delantero pero una cantidad de errores sin marca tardísimo nadie lo toma lo mira y simplemente el arquero le regala y le dobla las manos al final ni siquiera le dobla ya se había entregado meta cuando donía ese obús a media altura cambiando de puesto serpenteando viboreando mejor hacia el palo cambiado del arquero una muy buena capitalización de un error que comete el cuadro de Nicaragua y que esta vez Mejía que le habían reclamado goles aquí le está poniendo su sello personal a la caída de un partido y hace el resultado o que el resultado haga lucir el partido como lógico en los números frente a un rival que había mejorado mucho en la segunda parte que no sabe llegar a gol pero que si influyó un poquito en que el partido tuviera cierta dosis de equilibrio en el segundo tiempo pero que bien le pegó de eso no hay duda ¿no? ah si lo que pasa es que cuando se va sin marca es más cómodo pegarle si pero era una pelota que venía en movimiento que tuvo que recibir no pensó mucho en acomodarse aquí ahí fuera de lugar del equipo nicaragüense no le pegó bastante bien claro que el arquero colabora mucho y la marca es decir nadie llega a tomar a Mejía lo van mirando andan de medio lado así como déjeme ver cuál es su perfil para pegarle como concierto de Zden incluso acá viene Castro se acabó la pelota no rueda más en Galadición para este partido él es 48 con 12 el árbitro panameño dice que nos vamos con este 3 el salvador 0 para Nicaragua